Mira ahora una noticia candente de nuestro club ya ha salido a la luz. Pero antes, si eres nuevo en el canal aprovecha y suscríbete para no perderte las novedades, que siempre te estamos trayendo de primera mano todo lo que pasa en el equipo. También deja tu me gusta para que Youtube siempre te brinde novedades de nuestro club, América cumplió y eliminó al Reales de Lee. Las Águilas se impusieron por 2 a 0 en el partido de vuelta de la primera fase de la Conca Champions 2024, un resultado que garantiza el duelo más esperado por todos, el Clásico Nacional contra Chivas de Guadalajara en los octavos de final. Los de André Yardín fueron superiores al Reales de Lee en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde los goles de Jonathan Rodríguez y Alejandro Sendejas fueron suficientes para encaminar la eliminatoria, que por momentos parecía en riesgo tras lo que fue el tropiezo en el compromiso de ida. Chivas de Guadalajara, por su parte, también dio una muestra de su autoridad al eliminar al Four de Canadá. El rebaño sagrado ganó la ida por 3 a 1 en calidad de visitante, lo que sentenció la serie desde muy temprano. Ya en la vuelta, los de Fernando Gago volvieron a imponerse por 2 a 1. Ahora la Conca Champions 2024 cruza a los dos eternos rivales de la Liga MX en los octavos de final de la competencia. Esta edición del Clásico Nacional será, sin duda, una de las más interesantes de los últimos tiempos por el contexto que hay al disputarse un título internacional. América y Chivas de Guadalajara tienen un amplio historial en lo que ha sido su rivalidad en Liga MX, sin embargo, en Conca Champions es totalmente distinto y solo tienen un antecedente, el de 1985, año en el que los azulcremas salieron airosos de ese enfrentamiento ante el rebaño sagrado. El partido de ida entre Chivas y América se jugaría el próximo miércoles 6 de marzo, desde las 21 horas, en el Estadio Akren. La vuelta, en cambio, se llevará a cabo el miércoles 13 de marzo, a las 21.30 horas, en el Estadio Azteca, por un lugar en los cuartos de final de la Conca Champions 2024. No olviden dejar sus comentarios y por supuesto, si aún no están suscritos, inscríbanse para no perderse ningún detalle del club.